Por ello hemos invitado al doctor Carlos Caro, él es abogado penalista además, con quien vamos a hablar de las repercusiones. Porque este tema, doctor Caro, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido. Un placer tenerlo aquí. No es poca cosa, ¿verdad? Algunos dicen pues, ay, pero ¿quién no plagiene? Todo el mundo lo hace. Todo el mundo copia. Pero eso es un delito mayor. Sin duda que sí. Estamos hablando acá de un delito, el de plagio, que está tipificado en el artículo 219 del Código Penal y tiene pena de hasta ocho años de cárcel. Es decir, no estamos hablando de un delito menor, no estamos hablando de un delito mínimo o de poca monta, sino estamos hablando de un delito que tiene una sanción grave dentro de lo que es el sistema legal. Eso por lo que es el tema de la reproducción de páginas y páginas sin haber citado a los verdaderos autores. Lo segundo es el tema de falsedad genérica, que es un delito que tiene pena de hasta cuatro años de cárcel también, porque las personas que se cita como asesores o personas que han hecho las revisiones, aparentemente no existen. Y cuando uno finge la existencia de una persona, y peor aún, para validar un proceso, para obtener un grado oficial del Estado, que es el título de magistrado, porque eso no es un título propio de la universidad, es un título a nombre de la nación, a nombre del Estado, inscrito en la SUNEDU, eso es falsedad genérica y puede tener pena hasta cuatro años. Lo que dice el software y lo que dice la investigación es que el presidente y su esposa, porque ambos han hecho esta tesis, habrían plagiado más del 50% del marco teórico, quiere decir, de la sustentación de la hipótesis, porque tú tienes en la tesis una hipótesis. Quieres demostrar con una serie de argumentos tu teoría. De eso más o menos se trata de una tesis, llegar hasta unas conclusiones y dar un marco teórico. Y ahí él ha citado, ha colocado párrafos, frases y datos que no le pertenecen, que le pertenecen a otro autor. O sea, que no los pensó ellos como pareja. O no los citó de manera correcta. Claro, porque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de lo que es la metodología de la investigación, uno puede recurrir a las fuentes. Y no basta con citar las fuentes al final de la bibliografía. Uno tiene que poner notas al pie de página, poner comillas o hacer citas intratexto. Hay mucha forma de citar. Acá no ha habido ninguna. Simplemente se ha escrito tipo sábana diciendo esto es mío. Cuando uno no cita, hay la presunción de que es de uno. Si uno pusiera comillas, diría, es de alguien, pero se olvidó de poner la cita. Pero acá no hay ni comillas. No hay absolutamente nada. Se vende el producto como propio. Y como digo, hacia eso se obtiene un título oficial. Ese título oficial, en el caso de ellos, les ha dado además la posibilidad de tener un aumento salarial de parte del Estado. Es un tema ya de plata del Estado. El tercer delito que se les imputa, que es el cobro ilegal, que tiene pena hasta cuatro años de prisión. El profesor Castillo, en su momento de profesor, ganó, aumentó sus ingresos como docente por este título. Ganaba 300 soles como profesor rural. Pero si presentaba una maestría, que iba a tener un incremento salarial. Exactamente. Entonces, con lo cual acá hay, en cierto modo, tres formas de fraude. Fraude en la tesis, fraude en la obtención del título y fraude en la forma de cobrar más dinero del Estado. Hay otro detalle que a mí me llama la atención, doctor. Y es que los asesores, o uno de los asesores ha salido a decir, oye, yo nunca asesoré esa tesis, pero está en su nombre allí, como que él es el asesor. Entonces, ¿cómo se evalúa esto? ¿Se usurpó? ¿Se utilizó el nombre de una persona? Esto también, pues, amerita, ¿no es cierto?, un análisis. Efectivamente, ¿no? La universidad ha adelantado que va a realizar una investigación interna en el plazo de 15 días y va a dar a conocer los resultados. Y ahí tendrá que salir hubo asesor, hubieron estas personas que hicieron las revisiones, el plaje efectivamente está confirmado. Y sobre todo, la consecuencia, porque lo que se ha adelantado a nivel de la universidad es que si el plagio está demostrado, entonces tendrían que retirarle el título de magíster. Y eso yo creo que puede desatar incluso una nueva crisis política, un nuevo pedido de vacancia. ¿Es una causal de vacancia? A ver, como sabemos, la Constitución tiene la fórmula abierta de la incapacidad moral permanente. En la práctica, eso es un tema de votos, ¿no? Tener más de 87 votos. Pero desde luego que puede haber una moción por este motivo. O sea, ¿sí podría algún grupo político decir esto es una causal de incapacidad moral? Efectivamente, y seguramente van a corregir más en algún momento. ¿Es deshonesto, no? ¿Es deshonesto también? Sin duda que sí, ¿no? Porque estamos hablando, como decía, hasta de un fraude, no el Estado. Pero en el tema penal, doctor, o sea, yo a mí me llama la atención... Bueno, ni me llama la atención porque de verdad que estamos acostumbrados a que nuestros presidentes estén siempre investigados. ...y políticos en general, ¿no? Entonces, pero el presidente Castillo puede estar siendo investigado, podría ser sancionado. Algunos dicen que por el ejercicio de sus funciones, como en otros casos que ha pasado, ni siquiera lo pueden investigar por el tema. A ver, acá hay una gran diferencia, ¿no? Como el título de magíster lo obtuvo en el año 2013. En el 2013 Castillo no era presidente, ministro, senador, 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 ni congresista, nada. Entonces no tiene ningún aforo, ninguna protección constitucional. Creo que ha hecho bien la fiscalía en derivar el caso de una fiscalía ordinaria para que sea investigado como cualquier ciudadano de a pie, porque no tiene protección constitucional. ¿Qué sanción a la universidad? ¿Hay alguna consecuencia también para ellos por haber dejado pasar esto? Sin duda que sí, desde luego, la SUNEDU podría tomar cartas en el asunto si es que advirtiera que la universidad ha incurrido en una sorte de negligencia. Pero eso es algo que tiene que emanar primero del informe interno que haga la universidad y viendo las evidencias, se analizará si la universidad ha incurrido en una negligencia para efecto de alguna sanción. Perfecto. Bien, bueno, esperaremos entonces el desarrollo de las investigaciones. Han dado un plazo de 15 días para saber en qué termina este entuerzo y descubrir. Exactamente. Estamos todos así atentos. A César Acuña le costó la candidatura. Vamos a ver qué pasa con Pedro Castillo. Estaba leyendo en la nota de Igor, doctor Caro, que el presidente de Hungría tuvo que renunciar al cargo de jefe de Estado porque también se descubrió que no había citado en su tesis de doctorado. Efectivamente. ¿Qué antecedentes hay? Este tipo de casos son precisamente los que ameritan una sanción moral y cuando hay decencia política, el político renuncia al cargo. ¿De qué dijo? ¿Qué dijo? No hay decencia política, ¿no? No hay decencia política, el político renuncia al cargo, pero en este caso, amigo, al contrario, se aferra. Con tanto cara de palo, no creo que pase, realmente, permítanme ser escéptico, no creo que pase nada. No, y ¿sabe qué? A mí lo que me llama la atención es que siempre buscan culpar al resto, ¿no? Que culpan al asesor, culpan a la universidad, culpa a los medios, culpa a los políticos, culpa... Aquí está su trabajo, es su puño y letra, es su trabajo intelectual, entre comillas, el que está en tela de juicio. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Doctor Caro, muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día. Habernos abierto un poquito el panorama legal en este caso que todavía tiene madeja por desenvolver. ¡Gracias!